Hola a todos y a todas, soy Ciroda-chan y bueno, aquí estamos empezando una nueva serie Esta vez del juego del Wolf RPG, Pachi and Mr. Miles, traducido al español por Madotsuki Que como siempre les estará el link abajo al juego, la escala del juego en español La verdad es que este juego, en cuanto salió, vi algunas cosillas y me dio muchísimo la atención Así que cuando supe que lo estaban traduciendo al español, me alegré bastante y tengo bastantes ganas de jugar Según parece, la historia va de que en la villa, en la que ocurre todo Por alguna extraña razón, todos los hombres han amanecido con cabeza de animal O sea que ahora son medio furris y pues al señor Miles le ha pasado también lo mismo Y supongo que tenemos que averiguar qué ha pasado También parece, cuando empiezas el juego te salen dos opciones Jugar el juego historia creo que ponía O la historia después o algo así Y parece que cuando jugas a la historia después Que obviamente está recomendado jugarlo, después te juegas a juego normal Porque si no te habrá spoilers y tal La cosa deja de ser tan bonita y se pone un poquito más oscura Aunque realmente no sé exactamente en qué sentido Pero bueno, vamos a empezar ya a ver con qué nos encontramos El pueblo rino está pacífico en el día de hoy Sin embargo, ¿estarán olvidando algo importante las personas del pueblo? No Quizás el olvido es la única forma de que esta gente pueda vivir en armonía Eso es interesante La verdad es que los gráficos son súper cucos ¡Hoy! ¡Hostia! ¡Casa de Miles! Y no, no nos hemos metido en Félix Bray ¡Ah! ¡Tan enfadado que podría! Miles con su rostro de conejo Comence a echar humo repentinamente Sí, me falta un atelón ¿Y quién podría culparlo? Aparentemente un hechicero empleó magia Para convertir los rostros de todos los hombres del mundo en estos animales ridículos Ah, o sea que es de todo el mundo, no solo este pueblo Por favor Miles, no estés triste Yo creo que te queda muy bien Hombre, es bastante mono Pero... Es raro ¿Qué conejo tan bonito? Dice Patty, su novia Patty ama mucho a Miles, siempre está a su lado ¿Yo? ¿Con esta cara de conejo? ¿Crees que me queda bien? Es mejor convertirse en una rana Pobre Vince O sea, que Vince se convierte en una rana Ese no es el punto Joder Ahora que lo pienso Yo siempre odio a los conejos ¿Por qué? Lo había olvidado Pero hace mucho tiempo Un conejo con el que estaba jugando Me borde a la oreja Así de la nada Ok Pedro me incluso estuvo enfermo Pobrecito ¿Cómo será? Tal vez si se lo pides malamente El hechicero te regresará a mi malidad Hombre Primero hay que averiguar exactamente ¿Por qué al hechicero le dio por hacer esto? ¿Con pedir a la valente te refieres a...? Hey Patty ¿Ese podría funcionar? Miles No 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 La asignatura nunca es una buena opción Ay, qué bonito Qué curioso A propósito ¿Dónde puedo encontrar al hechicero? Afuera del pueblo hay un lugar cercano Llevado a la torre al hechicero Sí Eres un poco tanto, Miles Por no haber pensado en ese sitio ¿Cómo está, novio? Ay, la verdad es que está bastante bien hecho Con los efectos que tiene Son curiosos Ya veo O sea, llevas viviendo ahí Debo suponer que bastante ¿Y no sabías que hay un sitio llamado Torre del Hechicero? Entonces esa salida nos llevará directo Pero antes de eso Creo que por lo menos irá a contárselo todos Por si acaso Tal vez uno de ellos me enseñe Una asombrosa técnica De asesinato secreto Que no Que el asesinato nunca se lo suele ¡Hali-ho! Qué demonios Y así comienza la aventura de la pareja Todos los residentes son amigos de Miles Deben Deben haber algo bueno Y a ver si me encuentran esa gente Bueno, sí Ay, ¿qué era eso? Ay, el menú La verdad es que está súper bonito el juego Por Dios Me encanta Gráficamente y artísticamente Súper bonito Asegurando Según parece Hay dos finales En este juego Uno en esta versión Y otra en la historia después Y se consigue Puyendo a la Torre del Hechicero Pero antes Podemos ir directamente Pero no es plan De irnos y investigar No podemos entrar ¿Qué hace Miles? ¿Y dónde vive Patty? ¿Horse? ¿Cola de caballo? ¿Como la hierba? Una planta como se diga Pues será ¿Criente de león? No sé por qué El horse no está traducido Porque yo sé Que existe una hierba Llamada Cola de caballo ¿Y por qué Recogemos todas estas cosas? No sé Pero da igual Busca de la hierba Ah sí Eso es lo que estamos haciendo Supongo que es Donde Te pone buscar Nada más Bueno Vamos a ir visitando A la gente A ver Casa de Brett Hay un tío llamado Pan Últimamente Brett habla muy poco Se lo pasa conmigo A la mitad del grupo Comiendo Pan Quizás ¿Qué anima? ¿Qué anima? ¡Ay! ¡Es un patito! Gran pecado ¿No crees? Esta cosa es exquisita ¿Qué es lo que hay en el suelo? No es posible Pensé Pero me he engañado Brett estaba masticando descaradamente Por no decir demasiado Aparentemente El bocadillo que está comiendo Es bastante popular en la ciudad ¿Qué? Lo que hay en el suelo No son los bocadillos ¿Será la bolsa de pan? Eh... La bolsa de... El papel Creo que estamos interrumpiendo su almuerzo ¿Nos vamos Miles? ¡Huck! Perdón por molestarte Que te diviertas Bien Nos vemos ¡Yum! Ok Supongo que iremos a por el más tarde Hablo con los aldeanos Seguramente Conocido Tendré un padrastro del odio Voy a intentar pescar Voy a intentar pescar Punta Miles Ahí es donde está el verdadero romance ¡En la pesca! Eh... ¿Por qué un palayaco? El vestido del pocadillo No sé yo Para nada Pero ya no hay que ver que ese Mientras no te molestemos Si volvemos a entrar ¿Entendamos a ver el pesca? Oh... ¿Acaso es un reto? ¡Me apuntaré! Pero si yo gano ¿Me enseñarás esa técnica secreta? Ahí se equivocó con el nombre ¿Esto es lo que quieres? Está bien Si es que puedes ganar ¿De verdad? ¡Pat! ¡Eso es genial! ¡Cierto! ¡Puedes hacerlo Miles! La verdad es que la chiquilla es súper mona Me gustaría saber cómo era Miles Sin tener cara de conojo ¡Ja! Buena suerte con ello Jeje Entonces si volvemos a entrar aquí Ya habrá terminado de comer el tío ese Gran pecado, ¿no crees? ¡Esta cosa es exquisita! Es lo mismo Ah, pues no No ha cambiado ¡Ay! Podemos correr Aquí vive Hayden No sé si es sincero Él es un poco de rara Aquí solo viven hombres Quiero decir Todas las que hacemos Que hemos visto Son de hombres Oh Ya sé quién es este tío ¡Llovió! ¿Eh? ¿Qué ondas? Ajá Vale Ignorarnos Hayden no habla Tampoco suele salir afuera Por lo general Solo agacha la cabeza Como iba a ser así Nadie lo sabe Regresaremos Vale Es que Se supone que este tío Más adelante Supongo que necesitaremos Encontrar algo primero Le podemos escribir cartas Y en la nota de la traductora Que sale cuando te descargas El juego Pues te salen todas las palabras Que puedes decirle Las flores están No podemos interpretar Así que lo intentaremos Pues El interior del texto Te vuelve loco Bueno Aún no me ha molestado Mira al pueblo rimo Está escrito en grande desordenado Yo hice este cartel ¿Sabes? Vos hemos esperado de ti Miles No es simplemente El mejor que hay Ho 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 Ahora que lo pienso ¿Por qué Escribiste Uy no Un conejito ahí Si no te gustan los conejos ¿Eh Miles? ¿A dónde hay belleza? No sé un campo de batalla Con esa vieja Bueno ¿Qué coño? Vale pues al parecer Bueno vivir no Porque esto es una Bueno si es una casa Una casa No sé dónde duermes Pero vale Hola Patty Miles Se nota que tienen Mucha confianza Estos dos ¿Eh? Y anda Tiene el salón de belleza Aquí en el pueblo Es como una amiga De la infancia de Miles Aunque siempre se va mal Nosotros solíamos A buscar al hechicero Vaya Patty ¿Quieres que te envayezca? Paso de ti totalmente Miles Eso no Uy Perdón Eso no es necesario Tú no tienes vos aquí Entonces Patty ¿Qué dices? Venga bueno Perfecto Toma asiento por favor Tú no Bueno Entonces elijo yo Ey ¿Por qué? ¿Quieres que te golpee Tu pequeño rostro de conejito? Hostia ¿Cuál será el día de hoy? Oh Solo tengo dos Un poco infantil Bueno pues Era este nada más Bien bien Aquí tienes Ay que mona Pero incluso le cambio El color de pelo Miles ¿Qué opinas? Eh ¿Yay? Es un sí Lógicamente Gracias Glenda Por supuesto Vuelve pronto Ay me pica la garganta ¿Y cómo se desbloquean Los otros peinados? Oh Hola Patty ¿Qué puedo hacer por ti El día de hoy? Lo siento Bueno Pues habrá que buscar Una manera de De desbloquear más Casa de Bins E Irene Nunca he visto a nadie Culturar vegetales Profesionalmente Como lo hacen ellos Así que podemos Hacerlo con las cosas Que hemos Recogido Echamos un beso La verdad es que Todo esto Hay una Ay perca La ranita Todo esto Tiene un aire A ver Me recuerda un montonazo A este juego A ese juego Y no es Bueno o sea No sé muy bien por qué Pero es Sí Y me gusta Hey Son Patty y Miles ¿Saben de pasar juntos? Eso es bastante romántico Binsa y Irene Son una pareja casada Muy única También son especialistas En jardinería De vegetales Gracias por venir Tanto tiempo Sin vernos Se quedarán un poco Por un poco De vegetales Lo siento Hoy estamos un poco Ocupados Pero aún así Estamos yendo Mil veces Por cada sitio De la ciudad Qué pena Pueden venir cuando quieran Tendremos realizados Vegetales Cocinamos Para cuando regresen Abrimos una gran fiesta Con ellos Y ahora ¿Qué noticias ahora? Oh Han regresado Sí Pero luego Tendremos que Oye Entonces ¿Por qué no se toman Un descanso? ¿Quieren un poco De vegetales? Le daremos un poco Bueno Un poco estaría bien ¡Bien! Estuvo muy delicioso Absolutamente Sí lo subo ¿Cómo se llama Este vegetal? Loco Ok Es muy dulce Y delicioso Lo es ¿Quieren intentar Cultivarlo por su cuenta? ¿Semillas? Miles Pag Ah vale Era una forma De llamar a Miles Vale Tenemos geniales Los beneficios De cultivar vegetales Podemos usar una porción De nuestro jardín Vayan a plantar Allí estas hermidas Nuestro jardín Se encuentra Fuera del bosque Es bastante difícil Que se pierdan Ojo ¿Por qué no le damos Una oportunidad Para ti? Opinio que les encantará Ah olvidado de darles esto Ah genial Estira para vegetales Plante una semilla en ella Y los cambios ocurrirán Eso es genial Cultivar vegetales Puede ser realmente Apasionante Una vez que te metes en ello Asegúrense de cultivar Todo tipo de vegetales Ser únicamente suyo Jojojojo Estoy emocionado Vamos en marcha Las herencias se quedan Sin material No serán gratis Pero son muy baratos Guay Se pueden hacer Un montonazo de cosas Ay que demonios No ingresar Eso es todo lo que Vamos a ir después Yo voy a ir cuando Mil pecos Me pregunto si Se dan mucho Es símbolo del pueblo Refugio de la calda A ver Ya hemos ido aquí Todo lo de que anda ¿No? Me encanta No sé si Será que al final Se llevan bien Pero son Los típicos amigos Que en la infancia Que no se llevan bien En el exterior Pero en el fondo Sí Quizás Tarly es un tipo terco Pero todos los demás Son tranquilos Antes de ir asesivo Quieren visitar Las otras casas Ay Paddy Tomé un mono Escuchen esto Esta mujer impaciente Se llama Patricia Amiga de Patty Y también de nueva Madre de dos niños Por otro lado Su esposo Darin Está trabajando en el castillo El día de hoy Oseo decirlo Pero es probable Que tengamos que mudarnos Yo no quiero irme Pero Darin no quiero ir Ni la palabra al respecto Eso es horrible Miles ¿Crees que podemos Cancelo cambiar de opinión? Bueno Hombre El problema es que Tenemos que saber Por qué quiere A lo mejor Es una razón muy importante Y tal ¿De verdad? ¿Tú crees? Pero dale bastante Antes de ver con eso No te preocupes Según buen presentimiento ¡Hurray! Pero esperen ¿Qué hacemos con el lechicero? Por ahora no tenemos otra opción Para que posponerlo ¿Qué estás diciendo? ¿Qué es más importante? ¿Patricia o esa cara que tienes? Oh snap Ha llegado un dilema moral Hostia ¿Qué es esto? ¿What? Eso es comparar Un armadillo Un pájaro campitero Patricia por supuesto ¿Qué demonios acaba de pasar? Está decidido ¿Dónde se encuentra Dar y Lara? Perdón Estás trabajando en el castillo El día de hoy Vamos Miles Bien Desplandos Tengo el cifra a doblar Velocidad Ok Rompan el cuarto muro Así tal cual A ver los niñitos Elio Ay Me encanta el nombre de Elio Voy a ser famoso Sí Pues si lo logras No ves que se te suba la cabeza Ok Vamos a que Escribiendo O dibujando Igual Que tenga suerte ¿Dónde está estudiando música Ahora mismo? Oh ¿Es así? La música también es mi especialidad Aquí una canción mía Oh dios ¿Qué demonios Es esta letra? ¿Qué coño Le has hecho a la niña? Parece que es un buen trabajo ¿Qué demonios? Creo que está emocionado De verdad no se ve Creo que te has quedado sin hermana Lo siento ¿eh Patricia? Sin rencores Tan raro como es Es donde vive mi corazón Si volvemos a entrar Donna sigue igual Ah no Ahora tiene miedo Miles Lo siento Te vas a atormitar tanto mi niña ¿Cómo que lo puedo ganar a nosotros? ¿Hace lo mismo? Vale Lamento estar haciendo Repitiendo tantas veces Pero supongo Es que estoy acostumbrada a hacer lo mismo En este tipo de juegos Me gustan bastante Así que Vale Parece que no hay Solía trabajar como asesino Por dios Parece que no hay nada más Excepto esto Y salir Del Del pueblo Así que vamos a entrar A ver que nos encontramos Si consigo No liarme Ay no La pista ¿No has conocido al alcalde aún? Podrán encontrarlos aquí En el vestido del pueblo ¿Qué será esto? Está hablando de anuncios del pueblo Cualquier aldeano Puede publicar aquí Sus problemas Con tantos problemas A manos El alcalde debe Súperlos todos Ay Ay Qué monos En fin Vamos a hablar con esta chiquita Que también es súper mona Joder Los diseños me encanta Son súper simples Y cookies Buenos días Señor Miles Señorita Patty Ay Qué mona Uff Dios Han está cargo De la recepción A que el vestido del pueblo Si no se lo pudiera hacer cortés Sería una gran navegadora Tal vez ¿Qué quisieron Sobre el día de hoy? ¿Qué es este lugar? Este del pueblo Es un lugar Para que los aldeanos Se relajen También es un cálido ambiente Para darle la bienvenida A los turistas Además tenemos Bibliotecas Sobre la historia Y investigación En el segundo piso Siéntense libre De charlos ¿Cómo? ¿En serio? Patty ¿Sabías sobre todo esto? Sí ¿Cómo es que un aliano Lo que? Justo estaba a punto De preguntar Que esto no es normal Que la gente Que ya viva aquí Lo pregunte Pero no Otra vez esta maldita pareja ¿Qué puedo hacer por usted Señor Miles? Oh no Voy a explotar ¿Quién cree que soy? ¿Quién cree que en ese palabra de ¿Quién cree en ese palabra de Riri? En esos días Bueno Los hechiceros existen Principalmente en historias ficticias Porque actualmente No son reales ¿Qué has dicho? Te aguanto un poco Ana Me encanta esta chiquilla Sin embargo Existe realmente Un lugar azul Que el pueblo Ha sido como la torre de Rissero Dicen que allí Es un hechicero Pero lógicamente No es más comunito Ya que los monstruos Han dominado todo el lugar Es bastante peligroso Ya veo ¿Los ayudan Me dirijo? No señor Miles Realmente debería considerarlo De ninguna manera Les recorreré Para que me devuelva mi rostro No importa qué Pero no hay ningún hechicero Vale Entonces explícame Cómo los hombres Ahora tienen Son medio furry Yo Yo Lo siento Ana Pero es que se lo propone Nunca Habrá vuelta atrás ¿En serio? Esto se hace que la abro en su tumba LOL Si decimos de lo de Solo vinimos a Supongo que se acabará Enterrumen Pero que tengamos un día No dicen nada Aquí tenemos a un perrito Y a un oso Lo siento Pero si no me miraras A la cara Me molsaré En el... En el... Ah... Ah... Ok... Vale Es curioso ¡Henry! Oh, eres tú Henry ¡Bombaris! Moría por encontrar a alguien Con quien hablar Mientras estoy aquí ¡Henry es un vagabundo que ocasionalmente se detuvo en este pueblo! Ah... Y sabe mucho sobre el pueblo Lógico mente Pero en realidad está bastante bien informado sobre el mundo en general ¿Vos hablamos de los hechiceros? Bueno, me gustaría... Encantaría Pero estamos un poco ocupados No Jojo Comprendo Tengan cuidado de ir fuera Puedes imaginar todos los fenómenos peligrosos que hay ahí ¿Y no nos vas a contar nada? ¿Mando de viento? No, solo necesito picar un poco en tu cerebro Será mejor que lo haga antes de salir por ahí, ¿verdad? Absolutamente es cierto Puedes preguntarme lo que sea Entonces... ¿Cuál es la historia que quieres escuchar? ¡Oh! ¿Sabes sobre cualquier cosa? Sí Tengo toda la info En estos últimos tiempos el hechicero ha sido la plaga más popular alrededor del mundo Gracias a nuestros rostros de alemanes Joder Pero ¿Cuánto tiempo llevan con esos rostros? Porque cuando yo empecé el juego pensé que es que... Se acababan... De despertar y así Pero parece que llevan un par de días así Porque sabían lo de que Vin se había convertido en rana y todo eso Algunos dicen que es una enfermedad Pero los doctores no tienen ni la más mínima idea Podría afirmar que este fenómeno fue solo un mero capricho de parte unil del hechicero No hay otra explicación Sin embargo Yo no creo que sea otra de esas excedentrías historias De hecho Hay lugares... Sí, ya Aún así no tengo suerte de encontrar nada acerca del hechicero en la biblioteca del piso de arriba Hay un libro especial que... Por alguna razón... Bueno, simplemente no puedo leerlo Es arquitecto en un lenguaje que nunca jamás he visto antes Bueno... Algo debería revisar por su cuenta y entenderá ¿Podría ser un libro de historia? ¿Por qué? Pero lo deseo Buena suerte de Efraimlo Una simple palabra Aparte de eso Las historias en su interior en realidad son bastante perturbadoras Ok Hey Miles, Patti ¿Han venido a escuchar una historia o algo? Háblanos del dinero Andrés, te hace decretas ¿Quieres saber cómo hacer un buen dinero? O siempre Dime Está bien Pero solo leer una sola vez Tienes que poseer una caña de pescado Ya la tenemos Consiga algunos pescados Y luego debes vendérselos a Jacob ¿Y después qué? Eso es todo ¿Qué? Presta mucha atención Son como 3.000 pecos por pescado ¿Qué has dicho? Estoy siendo sincera ¿Y nadie me va a dar cuenta de eso? No, advertirte Los peces cocinados son otra cuestión Ese tipo solo quiere peces crudos Debes ser porque es un perro Ah, ese es Jacob Jijijijij Ups ¿Por qué es todo? Cuídense muchachos Henry Digo, Jacob Ah, Miles ¿Qué se puede comprar ese juguete de cuerda el otro día? Me alegro que tenga un hogar Mico es la única persona del pueblo que tiene un negocio Ya que tiene una amplia variedad de contactos disponibles Donde todo tipo de cosas Es bastante rico Hey Deberías hacerme una buena oferta Por una De un auto alguna vez Si Siempre la vas conduciendo Aquel amarillo por ahí Jaja ¿Un auto? ¿Pero que te refieras a mi ovni? Miles siempre le queda un ojo al ovni o alillo Que conducí Mico Este pequeño Que según leí también en la nota de la traductora Simplemente Supongo que será muy caro Pero lo puedes conseguir Pero lo único que hace es que vayas más rápido Y como yo creo que ya la velocidad que vamos corriendo está bastante bien No creo que lo intente conseguir Quiero volar con él hasta la cima de la torre del hechicero ¿Por qué está bien? Joder Madre de dios Te lo ruego por lo menos En mi Podría Tiene un millón de años Quiero la paga Comprieta Eso es resérvalo para mi Comprendo Pero ahora está en noche Y A no ser que conseguir dinero sea relativamente fácil Bueno Pero lo intenté Vale Lo mismo Aquí parece que no hay nada Lo único interesante será esto Una gran cantidad de libros están a marcen al segundo piso Fue allí donde Miles tomó aquel libro que emitió un resplandor terriblemente brillante Está escrito puramente de una forma inentendible Las crueldas y atroces e ilustraciones que lo componían lo de ciento Y los monos Las monos representaban personas Incluyendo niños ancianos Como si hubieran sido golpeados y decapitados Oh my god Pero yo no lo veo en ese dibujo No La verdad es que no Para evitar que Patty se asuste Miles golpeó con antes que también tenía un resante Si lo volvemos a Vale Parece que es lo mismo No tengo canciones Interesante Pues No tengo especiales Ok Ajustes Velocidad de texto Volumen de sonido Regresado de título Pero si ya están rápido Pues nada Creo que no podemos hacer nada más Aquí por ahora A no ser que Vamos a tratar de hablar otra vez con este tío de aquí Hola Somos nuestro rato de nuevo No puedo dejar ni nada ¿Verdad? Pues sí Me pregunto si se estará durmiendo Si no nos está enganando Vale Pues tenemos que conseguir Necesito saber por qué están callados Me pregunto si ellos también están dañados Pero es una rata Ya sé Si no puedes oírnos Escribiremos una carta Vale Esperando un momentito Que voy a sacar la hoja Para mirar todas las cosas Que podemos Decirle a este tío Ahora no podemos Listo Esto debería ser un rato La podemos entregar Hoy te hemos escrito una carta Léela Regresaremos Escribirle otra La siguiente palabra es idiota No creo que sea algo muy Amable de decir Pero bueno Acompañeros Trae la energía Hay de escribir una respuesta Idiota Intenta escribir algo decente Por una vez en tu vida LOL La siguiente es Que te jodan Por ser tan borde Que nosotros lo fuimos primero Pero Tú nos ignoraste Que te jodan Ah vale Creo que tenemos que decirlo Todo en mayúsculas Si todo en mayúsculas Lo pone ahí Pero El episodio me va a quedar Un poquito largo De por sí Quiero que me quede un poco largo Pero Tampoco quiero ir tan largo Así que bueno Ya sabemos Cómo podemos hablar Con Hayden Que hay una lista Una lista de Unos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Una Doce palabras No Frases ¿Qué podemos decir? Así que Ya lo veremos en el siguiente episodio Vamos a salir a ver con qué nos concordamos Hay un montón de sitios ¿Podemos ir a estos? No Vale, no podemos ir Vamos a pescar un poco Zona de pesca 1 Puede que sea una zona de pesca Pero no pesque demasiado Si no, después no habrá más para decir eso Uy, ¿qué ponía? Es el agrado de la cocina de pescado No tenemos nada Y aquí podemos pescar Uy, podemos pescar más Una insignia ¿Qué es eso? ¿Alguien está dejándolos por ahí? Interesante Vamos a pescar un poco Es que quiero hacer un poquito Las cosas principales Ay, qué curioso Remar, pescar con la Z Retirar celos de acá arriba Y un momento lo que se da con un shift Una vez que encuentres un punto Donde crees que puedas Deber un pez presiona Tecla seca Te va para pescar Cuando el pez muerta No solo el personal indicado Mientras el indicador Se llene Presiona el tecla Z Para retirar Y bueno La pérdida se las ganan De la canva Si te acerca demasiado Se va demasiado lejos Te darás por la cascada Cuanto más raro es el pez Más difícil será atrobarlo Bien, otro pez Bien, otro pez Ok, pues voy a dejarlo Por aquí En la parte de pescar Voy a cortar el tiempo Estuve sin hacer nada Porque Solo quiero mostrar un poco Cada cosilla Imposiblemente la mayoría De las cosas las haré Fuera de cámara Tiene enlazada Ay, no, no, no Me salté lo primero Ok Ok Oh, genial Oh, estamos quitando Las cosas malas Vamos a probar Hola, mierda Vamos a probar A ver No tengo más seguidas Vale Vamos La verdad es que sí Me recuerda un montonazo A House Moon Ah, cada una Te da una cosa distinta Interesante Muy interesante Esto necesita una guerrera Ninguna estocita puede ir Bueno, vamos a ir al castillo Ahí no estaba Daril, ¿no? Solo los gustos pueden entrar Al menos debís el cartel No, no ¿Acaso eso no será arrogante? Mmm Abre la puerta ¿Podemos hablar, Daril? Sabemos que estás ahí Si no sales, tendré que agregarse, Daril Mmm Daril Ya lo hago en serio, ¿eh? ¡Escovia bastarda! Ahora estoy muy enfadado Me recuerda No sé quién personaje Pero me ordenó un monton A uno Y la verdad es que me está cayendo Bastante bien, Miles Miles va a tener ni nada Acuérdate, se no tiene éxito Espero que pueda irte Ni siquiera un poco Sabemos que nos hace falta Una bomba Eso no te hará un buen susto Joder ¿En serio? ¿En serio vamos a intentar Destruir esto con una bomba? Creo que lo único que nos falta Es revisar esto de aquí Voy a guardar Y vamos a intentar No morirán ni tanto Interesante No sé para qué sirve Pero... ¡Uy Dios! Patada a cantar Zarda Mafia Incendio No creo que la... ¡Uuuh! ¡Hostia! Vamos a morir, ¿verdad? ¡Escucha esto! ¡Pero no! ¡Pero no estamos muy bien! ¡Pero no estamos muy bien! ¡Pero no estamos muy bien! Patada a lo mejor A lo mejor a este sí le hace más efecto el insomnio ¡Hostia! Pues da igual Recuperar un poquito de HP Una gran diversión de stamina Pues vamos a morir ¡Pero no! ¡No tenemos nada de dinero! ¡Esto es lo que salió en el principio! ¡Ven la historia después! Lo siento, pero... Yo no quiero perder todo mi dinero ¡Ah! Encontramos cosas distintas Curioso Vamos a ver entonces Lo contra esto de aquí Vamos a ver Cantar Y tú, dale una botada Vamos a ver Una muchacha Ahora sí, vámonos No, otra vez No sé si es... Porque... Supongo que cada cierto tiempo se regenera ¿No? Algo Pues sí, creo que lo voy a dejar ya por aquí Llevamos casi 40 minutos Bueno, unos 40 minutos Aunque algunas cosas de pescar y tal Lo voy a cortar Vamos a ver Qué nos dice Aiden Si ahora lo hacemos bien Tú eres el idiota aquí Pues con esa... Las siguientes... Pues que te jodan Pero vamos a guardarla para el siguiente episodio Con esas bellas palabras Nos vamos a despedir de este capítulo La verdad es que por ahora el juego me está gustando mucho O sea... Tiene un aire muy especial Me recuerda bastante a Harvest Moon Y no sé Tengo ganas de saber exactamente la historia Sobre todo la de la historia después Y eso Yo creo que fuera de cámara Pelearé un poco Y pescaré un poco Y plantearé un poco Y cosas así Y... Pero... Cuando encuentre algo interesante Intentaré parar ahí Para mostrarlo en el siguiente capítulo Que nada más Esto ha sido Patty y Mr. Miles Del episodio 1 Espero que os haya gustado No olvides dejar un comentario O suscribiros Si quieres seguir viendo la serie Adiós